Estamos viendo como desgravear la TSP a por ejemplo la versión 6.20, vamos a encender la TSP, vamos a ver la versión actual, vamos a configuración del sistema, información y ahí vemos que tenemos la actualización 6.30, ok, vamos ahora a memory stick, ahí tenemos la actualización 6.20 y tenemos el downgrade a 6.20, disculpen, ok, le damos a ver, ok, nos pide, no, no nos pide nada, simplemente nos dice la versión de la TSP, en este caso es 02G, nos dice ahora que presionemos X para iniciar el actualizador, o R para salir, la pasta ya es X, ok, y ahí vemos como la memoria estaba leyendo, ahora nos dice que la va a actualizar a la 6.20, le damos a siguiente, ahí vemos el acuerdo de licencia, le decimos aceptar, ok, y ahí comienza el proceso de, digamos, instalación del 6.20, entonces recalcamos que del 6.38 pasamos a 6.20, y como este proceso dura un poco, yo voy a adelantar el video, ok, aquí ya he terminado la actualización a 6.20, le damos a enter para reiniciar, miren, vamos entonces a verificar, verificar cual es la versión del firmware actual, ups, bueno, aquí nos da un mensaje sobre la configuración, vamos a decirle círculo para reparar, bien, tenía tiempo que no veía este mensaje, ok, vamos a ver, ok, seguro nos va a pedir que coloquemos los datos, bien, ok, bien, vamos a ver la versión del firmware, información del sistema, y ahí vemos entonces la 6.20.